Hidalgo Hidalgo tenían cheques falsos en posesión de 20 cheques falsos, fueron detenidos dos sujetos por elementos de la policía estatal al exterior de una sucursal bancaria. Hidalgo de la policía Hidalgo de la policía Ciudad de México deconizan químicos elementos de la PGR localizaron y aseguraron diversos contenedores con precursores químicos en un almacén de carga ubicado en el Aeropuerto Internacional. Hidalgo de la policía Por su parte, Protección Civil informó que no se reportó ningún incidente durante los festejos de independencia. Jalisco abandonan cadáveres agentes de la Fiscalía General abandonaron en un predio rústico de Tlajomulco, de Zúñiga, una caja de tráiler en la que se alojan 157 cadáveres de personas no identificadas, quienes fueron víctimas de hechos violentos vinculados a la delincuencia organizada. Meganeus y Notimex.